hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy seguimos con el selección es cero tiene que por el episodio 9 que vamos por ahora la verdad ya me estoy perdiendo completamente con la cantidad de vídeo que estamos haciendo pero bueno tenemos que subir a nivel 20 ese es el objetivo eso es la meta tenemos diversidad de cosas como para hacerlo ok vamos a preguntar a esta muchacha que hace bueno así bueno el día de hoy vamos de hecho simplemente hacer lo necesario en resumidas cuentas comparación a nivel 20 así que bueno pues da la casualidad que soy yo ese mismo tenemos un 20 por ciento de descuento en la tarjeta de socios perfecto qué tal serena te dejo la tarjeta de socios la mitad dando un play literal bueno puedo intentarlo perfecto ok tenemos que sacar fotos le voy a sacar a la random play todo el mundo sabe que le voy a sacar a la random play no vamos a hacer así a ver si me deja ok y vamos a sacar la foto de la random play exactamente como digo ok y a ver qué me dice por qué vamos a ver si hay algo más así como por el barrio por la zona por serie necesita algo más no parece a ver que haya cosas por acá pasó el día igual como que es más de noche no sé si se dieron cuenta a esta muchacha que viene de allá no por allá no podemos ir diría que no podemos ir bueno nos entramos por acá la verdad que estoy la primera vez que voy así como explorando se puede decir vamos a ver vamos a ver vamos a entrar acá no bueno estamos esperando un poco también o sea que mal no viene acá como para comprar esto ok creo que no sé si hay algo más así como para hacerlo diría que si yo le veo acá no ahora bien si yo le veo acá tenemos peticiones ok no hay de que vamos a decirle a este perfecto perfecto por acá yo perfecto vamos a hacer esto y por acá también está este nuevo yo puedo tomar el encargo ok perfecto acá bueno todo lo de esto está pasando a la noche nos dice o no bueno no nosotros estamos de noche digamos ok bueno en teoría deberíamos dormir carla completado bueno no habíamos dormido en cargo o sea tenemos que verlo como hecho que me la vea cuando salgo acá tipo a esta zona eso es lo peor es el horario que tengo no es que me guste o no o sea grabo las cuerdas de la mañana porque son las cuerdas de la mañana y bueno da la casualidad para ahí tenemos como ir acá Windows 5 bueno complicado el tema de cómo va esto no te lo voy a negar no me va a 10 puntos igual lo tengo todo al mínimo o sea igual el juego medio como que me engañó porque la primera sensación que me dio fue como me iba viendo o sea que bueno acá tenemos más cosas Juebert o Juebert no sé cómo será la sienta que busco vale necesita ayuda así es sujetero y mencionar en estos momentos no mejor va la versión original parece que entiendes el tema parece que entiendes el tema de verdad ok ok y se va el señor ok imagino que será el señor lo que nos dice por acá bueno acá también hay algo más que no sé que no sé notas que no sé dónde vienen volver a echar un mestazo ok ponerte con Venus ajá bueno muchas cosas estamos haciendo así a la vez acá con varios encargos acá como para el suelo a nivel 20 y bueno está por allá ven de la nada sale todo lo ha guiado a ver Venus como le va hola como va pero el último de los locales de medios son encargos bueno básicamente el disco tengo el coso ya pero tengo que poner el nuevo ven de ahora mismo o sea hice un montón de espacio eso sí hice un montón de espacio en el disco duro porque si no no estarían viendo esto que están viendo miraron todos los carros más ok vale tenemos que volver acá y hacer estos encargos que tenemos ante nosotros tengo el disco de hecho lo podría mostrar no les voy a mentir pero bueno no sé si es que para qué horario estamos porque 6 de noche vamos a dormir itinerario vamos a dormir y ahora haremos esto me parece a mí ahora completamos el encargo que lo podemos hacer un poquito pasado el tiempo no le dé al al celular ahí descansemos un lato como voy a dejarme dormido hijo pero si ya pero si ya o sea que dormimos de madrugada no entiendo what pero si estoy en casa no entiendo nada bueno no sé vamos a hablar con Bell tiene seguro noticia de control eléctrico o sea resumen de las cosas que eliminé eliminé el juego de fórmula 1-2015 que lo jugué apenas un poco eliminé el Worms no sé cuál Worms pero uno de Worms eliminé creo eliminé el Left 4 Dead 2 y no sé si terminé guardando el CSGO bueno el CSGO el CS este voy a descansar bueno este se cayó es verdad que yo lo hemos visto que se había caído me da gracia cuando se cae bueno vamos a descansar hasta mañana porque todos nos salgan los cuatro son sueños muy largos un seretirio super peligroso con un contador eléctrico en su cabeza venía por mí espero que no hiciste algo así después de descansar como a mente tu mente se ha despejado ok actualizó el itinerario bueno tenemos todo esto para hacerlo básicamente Amanda ven vamos a hacer todo pero todo pero todo pero pero que todo 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 misiones ahora mismo que tenemos muchas como verán especial acertijo what bueno vamos de menos a más a ver que onda esta la onda del día vamos a por ello vamos a elegir acá nuestro gozo es el único que tenemos míralo me hace gracia ok va peleando ahí bueno vamos a ir para acá el muchacho bueno seleccionamos ok es el que tenemos básicamente es el que hay es lo que hay pobre no le echemos la culpa de nadie igual el que juega mal soy yo así que vale ok vamos a ello no no puedo dejar pasar tegalo no no entiendes la parlo ok Lo hablamos What? Bien Voy a ir agarrando las monedas y las demás cosas que hay O sea De vuelta nos topamos con este muchacho Nos llevamos un montón de cosas por acá Pañal Ah Ok Creo que entiendo que va lo que tengo que hacer Lo tengo que cerrar acá Básicamente Ok Y yo quiero Igualmente creo que voy a dar estas monedas Bien Bueno bueno eso yo lo habíamos marcado así No O sea se puede mover así pero O sea tengo que venir acá Mmm Diría que esto es así No 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 Bueno Bueno Nos llevamos cosas igual Nos llevamos de la tía Un poco raro el cosa no la verdad Bien Bien Ok Perfecto Era Sagar el coso simplemente Acá ya estaríamos Sería esto Ok Completado Completado Bien 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 No sé a seguir haciendo cosas Que quieren que les diga Que quieren que les diga A ver Vamos a hacer el otro ahora igualmente Eh Que tenemos uno más de exploración Que es este de acá Es el tijo Es Nivel 16 Vamos a ver con esto Es lo que tenemos Por ahora es lo que tenemos muchachos Luego vamos a ver si hacemos tiradas Eso sí que probablemente hagamos ya tranquilos Pero Que se yo Yo le partió el peso Perfecto Vamos a ello A verlo Necesito tu ayuda Es el de pedazos press Aaaaajá Vale Vean esto Bueno Que sepas 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 Acá no hay nada más Vamos No hay nada más que hacer Sigamos adelante Ok Ok Bueno, esto tenemos Sí, 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 sí Pagamos esto Mira, llevamos esto Genial Sigamos adelante Esto era acertijo, había dicho Bueno Aguantar Aguantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! Y ahora agarramos esto. ¡Buenísimo! Y tenemos que pasar por acá. Gastamos estos mil. Bien, bien, no era difícil, no era difícil. Y vamos adelante. Ya acá yo nada más que solo. Ahora caemos nuevamente. Y a ver acá. Oye, si también lo tengo. Bien. ¿Qué? Vamos, pues. Perfecto. Buenísimo. Ha hecho esto. Buenísimo. Para Dios lo llamo. El de Jota. Bien. Bien. Vamos a hablar esto. Llevo más cosas igual. Ahí tranquilo que ya las vi. bien. Y ahora sí ya estaríamos con esto. Vamos por acá. Vamos a finalizar esto. Perfecto. Ok. Vamos a saltar acá a los enemigos. Así que a pelear, pues. Parece ser. A ver qué onda con esto. Bien. Son un conjunto de muchas misiones. Básicamente la que tenemos que hacer mucho yo. Es así. Eso es la realidad ahora mismo. Eso es el cometido que debemos de cumplir. Para seguir adelante. Bueno. Vamos con Billy. Vamos. Vamos. Pues va a hacer eso. Vamos Alright. Venga. Venga. Vamos. Vamos. ¡Ay! 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 ¡Boh! ¡Ay! ¡Holdy! ¡Boh! Perfecto Completado Y esto estaría Completado, perfecto Bien, misión completa Continuamos, tenemos todo hecho Como gran Bien Y veremos ya, no creo ya No sé si nos faltará mucho eso también Y cuanto más nos falta como para subir A nivel 20 en todo caso Vamos a hacerlo de combate también, ya que estamos Que son Estos dos Vamos a probar el nivel 14 Un coño Este mismo equipo Que es la solución El mal no es la solución Lo único que tenemos también muchachos Que quieren que les diga Es lo que hay No me estoy gustando eh O sea Imagino que el personaje Imagino no Lógicamente que el personaje Ahora de los cosas Serán mejores ¡Quiero creer! Porque a mi la verdad que La sensación que me está dando Que me gusta este equipo Pero bueno Ok Dentro del límite de tiempo Ok, pero salgan, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Así mismo Vamos a ver No tenemos nada mal No tenemos nada mal No quiero ultiar por si las dudas Bueno Podríamos hacer ultio Incluso La verdad Podríamos hacer ultio Ok, igual hicimos todo perfecto Perfectísimo Bien Nivel de 19 ya somos O sea todo esto También a tener en cuenta Ok Y vamos a ver Me la volvió Me la volvió Va, volvió no Ok, estoy acá No se Puede estarlo Debe ser el contador hoy ¿Qué? Ok Puedo Espera Eso si lo puedo terminar Ok Deberías irte a la cama temprano Oiga Bueno, vamos pues Vamos Si es lo que me dice el juego que le haga Lo vamos a hacer Hasta mañana Ok Mejor los convidio para verlo Ok, mejor los convidio para verlo Ok, mejor los convidio para verlo Sería un poco la gananza Sería un poco la gananza Ok Videoteca Con Y No Cuidado ok entendido ok entiendo lo que tengo que hacer entiendo lo que va a hacer pero aún así y ya que estamos voy a completar eso me deja hacer esto ok me deja bueno voy a completar esto y ahora vamos a hacer algo más principal si se puede decir así más principal no más leal a lo que estamos siguiendo se puede decirlo ahora continuamos con lo otro bueno este también es contra el del ojo ok el factor el factor ¡Ah, man! ¡Well, f***, da! ¡Ay! Oh yeah Bueno, no es lo que es 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 Verificar Bueno, no es lo que es Bueno, no es lo que es Bueno Sí, pero me salió ese culo O sea, es estar acá No 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 sé si será con el que lo haga en menos de 3 minutos, quizás. Bueno. Hecho. Genial. Mirá, justo al recuperar los datos... Ah no, bueno. 3 minutos 30 segundos. Igual lo hicimos bien rápido. Bien ahorrada ahí esa ulti porque si no es capaz que se complicaban mucho más las cosas. Y la verdad que no era la idea, sinceramente. Eh... Y nos queda un cosa más de combate. Impulsión en la base. ¿Qué lo vamos a hacer ahora? Ah, como para hacer esto último, que estamos haciendo muchos. Eh... Y ya estaría. Creo que por acá. Vamos a hacer este y por acá. No sé si ahora llegará otro de la nada o creo que, pero... Bien. Es de este tipo también. ¡Es mi turno! Bien. Bien. Alex. Adiós. ¡Adiós! Porque... Vamos a enterrar, vamos a enterrar Más van a venir su hijo Pero ulti táctica Más van a venir su hijo Más van a venir su hijo Hasta luego Ok A tiempo me parece que vamos a estar más complicado Pero Uno nunca sabe muchachos A ver Vamos a ver, vamos a ver Bueno Ok E-Rang Vamos a ver Acá que no nos movemos Ok, llevamos 6 minutos Pero venía acá, venía acá No es que tenemos que mover mejor a nada Acá lo tenemos que mover mejor a nada No es tipo matarlo, es que cargue la cosa Bien Vamos a ver que también lo hicimos Porque tardamos bastante más Ah bueno, mira, menos de los 4 Bien, genial Genial, eran 4 minutos Pero antes estos Ok Ok, ok, ok Vamos a ver Si me cae Si me cae Si me cae uno más Si me cae uno más Así que me dieron nuevo Lo hacemos Diría que no La verdad Diría que no Eh Bueno, acá también A todo esto Que nivel somos Recomendados No, peticiones Tenemos algo así Vamos a ver Acá Por fin Ok Esto por acá Nada Nada Bueno Todo hecho básicamente Parece ser Así que nada Vamos a salir por acá Agarramos ya nivel 20 Imagino que después Ahora nos va a seguir Una cosa De esto Del tutorial De la mejora Y todo esto Pero bueno Cumplimos la meta Que nos dejamos En el día de hoy Que era sobre este nivel Así que nada En cargo completado Y tenemos que hacer esto Tenemos que hacer esto De lo que son Los Encargos de agente Así que bueno Gente Vamos a continuar Vamos a continuar Ya les digo Es más Acá me salieron Cosas ¿Qué hora son yo? No ¿Por qué me salió esto? Ah, ok No me salió esto De la versión A nivel 20 Que también Bueno A ver En general Quiero ver Quiero cotillar Cotillar Nada más Para ver Decir Cuidado Que Dío ¿Eh? ¿Esto es? Ah Es para elegir El coso Mirá Uy, bro Ese está muy Facero Bueno No nos metamos No nos metamos En esto todavía Diría yo Que nos viene bien Nos viene bien Pero bueno Lo que me hay que fijar Es esto Tenemos 73 Cuidado Cuidado Bueno, acá tenemos Estas dos Cuidado muchachos Yo les advertí Si viene En video de tiradas Quizás Ya en este Preciso instante No Quizás Creo yo Pero No sé Acá tenemos Para terminar En carlos Justo Que vino Jovert Aquí estamos Ya que También va a abarcar Esto Este video Incluso Ok Completado Y no sé Si uno más Por acá Ok No Esto Esto no Bueno Bueno Ahora sí Ya está Acá Nos vamos a despedir Muchachos Bueno Ya saben Vamos a continuar Esto abajo En la descripción Tienen lo que es La continuación De esto Que vamos a hacer A brincar De la gente Y todo esto Así que También Díganme Porque Bueno También Ya que estoy Igual capaz Que ahora Ahora veo No sé Pero bueno Acá no sé Si como que Se puede elegir El esto Como si se puede Me parece que no O sea Hay que hacer Como cinco Bueno O sea Esto de acá Acá nos hacen Precio En los primeros Cinco Esto Pero bueno Está bien Y acá Si me pongo Voy a mover esto A ver Perdón Pero Tenía el degrado Ese Ok Bueno Eso ya Vamos viendo Luego Entonces En todo caso Que onda Pero bueno Está interesante Después te dejan Elegir el coso Que bueno Ya después Tenemos La suerte No 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 vi Nada No sé Nada Literal Bueno Eso ya lo veremos Luego En otros videos Así que nada Gente Ahora sí Perdón Por hacerlo muy largo Pero me quedé Viendo cosas Nos vemos Hasta la siguiente Tendrán la continuación En la descripción Muchas gracias Por todo Y adiós Chao Chao